Rodolfo Rabanal no vive en Buenos Aires, pero pasó por aquí, es un entrañable amigo de toda la vida, yo he sido un lector de su obra. Nos encontramos en este mismo estudio y conversamos de literatura. Vemos la nota. Para mí Rodolfo Rabanal es un excelente escritor, alguien que trabaja la prosa como pocos. Y lo digo porque lo leí. Nunca jamás diría esto si no hubiera leído, creo que casi toda su obra, de memoria, de memoria, sin mirar ninguna solapa para tener las fechas. Me acuerdo del apartado, Un día perfecto, La vida brillante, Cita en Marruecos. Y ahora me encuentro con un diario, ¿no? Y yo que no tengo el talento de Rabanal, ando toda mi vida con un cuaderno. El cuaderno tiene que ser un cuaderno especial, no me gusta un cuaderno común, pero yo no tengo ese talento. Entonces tomo notas de cosas que me interesan, que me gustan, que después utilizo para los programas. Rabanal ha hecho un diario que es la obra de un escritor. Y bueno, por eso me parece que está bueno saludarlo, como le va maestro. ¿Cómo estás? Eso de maestro, va imponente. Y preguntarte por la vida escrita, sí me llamó la atención la ausencia de años, eso sí me llamó la atención. No, están los años. No, 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 por eso, pero hay huecos. Vamos desde el 78, el 79, vemos dictadura, después vamos al 80, digo ausencia de años. Lo que pasa es que busqué 10 libretas, aproximadamente eran 8 o 10, que tomaban del año 72 a más o menos del 88, 90. Que son los años de la formación mía como escritor. Y los años más intensos y más duros de la Argentina, probablemente, que los viví como vos los viviste, como vivimos todos. Ese son el contexto, ¿no? Ese es el contexto en el que me muevo. Y más que un diario, son anotaciones libres. Las fechas, al no ser sucesivas, generan un ritmo. Por ejemplo, de golpe pasar del 75 al 88, es un vacío muy grande, ¿no? Pero al mismo tiempo genera como una ficción. Es como si el personaje narrante, el yo narrante, el yo que habla, fuera un personaje. Es decir, uno hace de sí mismo, de algún modo, al escribir y al narrar su pasado, lo que crea es una ficción de sí mismo. Claro. Con algunos datos históricos, ¿no? Por ejemplo, la intimidad de la dictadura, según, digamos, para vos, ¿no? Claro, claro. Las anotaciones que hay ahí. Bueno, de alguna manera también, por supuesto, como se fueron gestando algunos textos. Este, el amor, ¿no es cierto? O las relaciones humanas en general. Y todo esto conforma una ficción, aunque a lo mejor lo que decís, supongo, que es lo que pensabas en ese momento. Dile, claro. Lo que ocurre es que yo tomé las libretas y no sabía qué hacer con ellas. Son, en las libretas yo anoto borradores. De todo lo que escribo se salva un 10%, porque el 90% son números telefónicos y cosas así cotidianas. Pero el 10% era manejable. Entonces comencé a mirar. Y había cosas textuales que podían pasar así, directamente. Pero dije, ¿cómo le doy a esto un ritmo? ¿De qué manera trabajo? Y empecé hace dos años, cuando descubrí esas libretas que me parecieron significativas, porque tomaban los años más difíciles, toda mi vida de periodista en la opinión y demás, cubriendo los temas de la confrontación entre el ejército y montoneros y ERP. La sierra de Tucumán, en Córdoba. Toda esa parte que fue inevitable y que ahora, lejanamente, me parece que curioso, ¿no? Que pasó eso. Dije, yo lo viví. En ese momento me parecía normal, ¿no? Esa vida, una vida que implicaba cierto riesgo, naturalmente, ¿no? Sí, sí. Porque nosotros, desde hace 30 años, vivimos, la gente que nació, que tiene hoy, la gente joven que tiene hoy, entre 30 y 40 años, vivió en un mundo político no violento. Claro. Porque la política se resuelve de otra manera, ¿no? Aunque haya odios, digamos. Sí, puede haber violencia en la palabra. En la palabra, pero no te matan en la calle, claro. Exacto. A nosotros nos podían matar en la calle. Claro que sí. Fíjate, ahí hay un momento tremendo en que matan a Ortega Peña. Sí, un momento dramático, Santa Fe y... Santa Fe y Cerrito. Y Cerrito, sí. El día antes yo había estado con él en el mismo automóvil que me llevaba a su estudio, porque estábamos haciendo una nota para Panorama, a la misma hora pasamos por ahí. Y al día siguiente lo matan en el mismo auto y a la misma hora. Y yo pensé, es absurdo, es una cosa... Fue una ruleta, ¿no? Haber estado ahí ayer. Y por otra parte, más hacia el final del libro, aparece... No sabía que estabas, por ignorancia mía, ¿no? Cerca de con Borjo y se aparece... Sí, aparece Gómez, la película, que yo me había olvidado. Filmamos con Alberto Fischerman, ¿no? Una película sobre la vida de Gombrovich, toda esa gente. Jorge Di Paola, este... Sí, de hecho creo que... Sí, se lo dedico en memoria, ¿no? A él y a Héctor Libertela. Sí, dos excelentes escritores... Dos excelentes escritores. ...que no tuvieron la visibilidad que tendrían que haber tenido. Claro, bueno, Libertela tuvo, no creas. Héctor Libertela, sí, menos Dippy, ¿no? Dippy también fue muy... Además fueron muy amigos míos, en el sentido que eran como cómplices, ¿no? De tramas literarias y de juegos y demás. Y los dos muy originales. Y los dos murieron relativamente jóvenes, digamos... No sé si tenían 60 años, ¿no? Sí, sí, sí. Miguel Brean... Miguel, todo. Es tremendo. Miguel, yo lo quería mucho, ¿no? Mi primer trabajo fue con Miguel y la forma en que murió es ridícula. Sí, sí, es ridícula. Se cayó de un techo. De un techo, sí. Se cayó de un techo. Se cayó de un techo, sí. Tratando de arreglarle el techo a las madres. Pensaba, nombré varios libros tuyos, ¿no? Ya tenés una obra, ¿no? Tenés una obra que seguirá haciendo, pero tenés una obra. Con este es el libro número 17, digamos. Cuando yo leo tus libros, digo, ¿cómo cuida la prosa? ¿Cómo trabaja la prosa? Y me acuerdo una vez, mirá el recuerdo que tengo en un avión, te encontré a la noche, tipo 3 de la mañana, leyendo a Horacio. Veníamos de Europa, ¿sí? No me acuerdo, oíbamos. Estaba leyendo Horacio. Leyendo Horacio. Tu relación con la prosa siempre fue una relación de deseo, de perfección permanente. ¿Sabés qué pasa, Osvaldo? Lo que ocurre es que si las palabras no me suenan, no escribo. Es decir, que la palabra tiene que reunir dos cosas, verdad y belleza. Es un principio poético, digamos, no de verso, poético, en el sentido de construcción de una estructura que se articula por sí misma. Si vos leés un texto que no tiene vida, que no tiene fuerza, lo abandonás. A lo sumo te informás, porque te dicen a las 4 de la tarde, pero eso es información. La literatura, o la escritura, como yo la llamo, es una reunión de varios méritos especiales, que hay que buscarlos y hay que trabajarlos. Eso es la belleza. Y eso lleva a la verdad, no a la verdad ética o no, a la verdad estética, digamos. Si yo digo una cosa bien dicha, la vuelvo verosímil, aunque no sea verdad. La hago creíble. Yo tengo que volver creíble lo que digo. Para volver creíble lo que digo, tengo que escribirlo muy bien. No desde el punto de vista formal, sino que tengo que buscar la manera de que suene, de que suene, de que me atraiga, que me seduzca. Es decir, cuando pienso en el éxito que tuvo una persona como García Márquez, si vos mirás las historias de él, son muy simples. Sí. Las historias son sencillas. Sí, sí, bueno, en la literatura es forma. Ahí está la resonancia, nada más. Cómo resuena ese idioma. O la poesía de, qué sé yo, de algún español importante, como García Lorca, ¿no? Sí. ¿Qué dice García Lorca? Dice cosas raras, cosas sencillas. Habla de limones, de color, qué sé yo, verde. Habla de un río que pasa. Habla de mujeres comunes. De mujeres comunes. Y crea algo que es mágico. Entonces, digamos, lo que se acerca al arte sería eso. Lo otro es una escritura herramienta. Digamos, la palabra te sirve como herramienta para comunicarte. Eso es el primer fundamento de la palabra. Pero para un escritor no puede ser solo comunicación. Tiene que ser más. La comunicación sola no sirve. Ahora, ¿qué hace un escritor, no? Frente a un mercado editorial que quiere comprar buenas historias escritas con un lenguaje lo más llano posible. Si fueran punto seguido, frase corte, punto seguido. Es decir, hay algo donde vos mirás la lista de bestseller de degradación de la literatura. Pero no en la Argentina. No en el mundo. Digo, en el mundo entero. Como una idea de que todo se tiene que entender. Bueno, hay que resistir, ¿no? Claro. Yo creo que la resistencia es una palabra complicada. Es una palabra política. Es una palabra ideológica. Es una palabra estratégica. Es una palabra técnica. Yo resisto desde la insistencia de lo que amo. Es la única manera. A precio de la propia notoriedad, del propio éxito supuesto, digamos, lo que vos quieras. Pero la única manera de conseguir lo que uno quiere contra ese sistema que de algún modo es opresivo porque impone condiciones que no son las tuyas, es resistir. Y la resistencia es lo que da resultados, ¿no? Es un saber inútil eso. ¿Alguien podría decir eso? Pasaste tu día haciendo eso. ¿Pero qué es el saber útil o inútil? ¿Qué es el saber útil? Yo daba clases en la Universidad de Buenos Aires en los años 90, ¿no? Daba seminarios, entonces daba de noche, con gente muy simpática y muy agresiva por momentos, ¿no? Gente que trabajaba de día y estudiaba de noche. Y yo daba literatura y literatura clásica. Entonces me acuerdo siempre de una escena clave que fue una pulseada muy seria entre un tipo, un estudiante duro que vino a ponerme el pie de entrada, ¿no? Para probarme, que eso pasa siempre. Entonces me dice, no me conocía, y me dice, dígame, por favor, ¿de qué sirve la literatura? Así nomás, ¿no? De frente. Entonces yo lo miro y digo, la literatura en realidad no sirve de nada. Para nada, yo te iba a decir eso. No sirve, digo, lo que sirve es un enchufe, una heladera, cosas, digamos, que cumplen funciones prácticas que nos resuelven problemas inmediatos. Y esta es parte de la respuesta. La respuesta termina, le digo con una pregunta, ¿para qué sirve la vida? La vida es. No se le pone valor de servicio. Entonces el tipo, tenemos amigos, ¿no? Pero es así, yo no, no, no. Sí, sí. Bueno, que Kant también lo decía esto, ¿no? Claro. No, no, es una cosa básica. Entonces no se puede... Ahora en tu caso, por ejemplo, a lo largo de tu vida, y uno lo ve en este libro, La vida escrita, la escritura ha sido tu vida. Sí, y sigue siendo. Y sigue siendo, obviamente, ¿no? Es eso. Sí, sí. El otro día, no sé si tengo tiempo, el otro día me decían, estaba hablando con una amiga, ¿no? Que hay problemas, que no hay tramas, que los guionistas de televisión se vuelven locos porque faltan tramas. Entonces, claro, es difícil encontrar tramas porque las tramas se repiten. Yo te cuento una trama rápido y vas a ver que es insuperable. A un tipo le dicen que los dioses le han dicho que va a matar a su padre, que está condenado a matar a su padre. Entonces el hombre dice, no, yo no quiero esto. Y se aleja del padre, se aleja. Y después lo mata. Se aleja y se encuentra en un camino con gente que cree que es hostil, se pelea y mata al dueño de los hostiles. Que era su verdadero padre. Era Layo. Claro. Es Edipo Rey, lo que contaste. Es Edipo. Y Edipo, digo, es una historia insuperable. Podemos modificarla, moverla. Totalmente. Es decir, el azar... Incluso es insuperable como policial. Como policial, digo, tiene una intriga brutal. Se enamora de una mujer que es su madre. Se acuesta con ella. Tiene un hijo con... Tiene dos hijos con su madre. Se mata, no puede ver la realidad. Ese, ojo. Y da origen a otra tragedia que es Edipo en Colón. Edipo en Colón y sigue. Donde él marcha con Antigone, con Ismén. ¿Y qué te parece? Y después viene Antígona. Entonces digo, ¿qué más querés? ¿Qué más querés como trama? Ahí tengo todo. Cualquier novela de la televisión con ese argumento disfrazado es un éxito brutal. Claro. O si no tenés a Shakespeare. De hecho ha habido unas cuantas. Ha habido unas cuantas. O si no tenés a Shakespeare, ¿no? Cuando el rey Lear. Pobre Lear, ¿no? Pobre Lear, ¿no? Pobre Lear. Pobre Lear, ¿por qué elige tan mal? ¿Tan mal? Porque elige a Goneril y Regan que no lo quiere. No, no elige a Cordelia que sí lo quiere. Porque los padres se equivocan. Pero, ¿cómo se equivocan? Entonces, pues, ya se equivoca cuando pide un discurso amoroso sobre ella. Exactamente. Y se equivocan. Imposible. Viste, yo le pido un discurso amoroso sobre mí a mis hijos y me dicen, papá, ¿qué te pasa? Dejate de joder, ¿no? Es así. Entonces, fíjate vos cómo las tramas están hechas. Están. Uno va a los clásicos y está todo. Sí, todo. Hay que darlo vuelta. Bueno, que se lo... Y hay que hacer textos que tengan un estilo propio. Yo creo que vos lo has logrado. Si no, claro. Perdón. Si el texto no sostiene al libro, el libro se cae por más buena historia que tenga. Claro. Pero igual hay una singularidad. Por ejemplo, es Rodolfo Ramenal. Yo leo tus libros y yo encuentro un hilo conductor. Yo lo encuentro. Hay una cierta historia siempre también. No solo eso. Si no hay una manera de narrar que es propia tuya. Es un habla, si vos querés. Es un modo de hablar, ¿no? Que digo, si no lo hago así, no me siento yo. No, aunque me equivoque, digamos, ¿no? Yo me puedo equivocar, pero digo, es un tema de identidad, ¿no? Mira, hay un texto allí de Paul Claudel que dice, todo sirve hasta el pecado. Hasta el pecado. Qué maravilla. Me encantó eso. Todo sirve hasta el pecado. Gracias por la vida escrita, Rodolfo. Y gracias por toda tu obra. Gracias a vos, Pablo. Muchas gracias. Seguí escribiendo. El próximo novela. No, no, sigo molestando con la escritura. Sí, sí. Gracias. Rodolfo Rabanal, por supuesto, en otra trama por la televisión pública. Y enseguida regresamos. No, 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 no.